En este mundo nace gente buena, pero no como un Miguel. Él era un hombre de palabra y toda su gente siempre contaba con él. En Aldeamira Flores fue donde él creció, ayudaba a su gente y siempre decía aquí estoy presente. Allá por los años noventa llegando a los dos mil, mucha gente se reunía en un viejo salón. Quería ponerse de acuerdo y así su aldea crecer. Se hicieron muchas notaciones y confiaron en Miguel. Y respondiendo con muchos proyectos, más confiaba en Miguel. El primer proyecto que lograba era el agua potable y la electricidad. La gente lo miraba y lloraba de felicidad. Pero en este mundo existen un día, ¿por qué lo vamos a negar? En aquella aldea muchas personas empezaban a mordurar. Mucha gente se decía, a don Miguel lo quieren sacar. La última vez que nos fijaron lo que hicieron un villán. Pero él era un hombre muy respetuoso y no quiso contestar. Que se dio la media vuelta y agarró sus caminos. Y con un trigo al viento dijo arriba mira flores. Soy el fio rey Miguel Aquino, nunca me van a olvidar. Yo he tolo conmigo que nos preguntó gracias a mí. Yo voy a leer el informe. Yo creo que no te haya cualquier razón por ver,